Sí, la verdad es que es un poco complicado siempre tener los mismos problemas, pero hay que chocar con los mismos problemas cuando todo está funcionando y cuando ya solamente falta poner a funcionar la cuestión. Siempre los mismos problemas burocráticos que vienen y que prácticamente, ¿cómo decirlo?, se coartan un poco los conciertos. Lamentablemente es así, tenemos que estar buscando todo el tiempo soluciones a cuestiones que son realmente no importantes, porque lo que importa aquí es la cuestión artística. Entonces, de repente ahora tenemos tres compositores que no sabemos si pueden cobrar cuando ya están trabajando. Ellos me dicen que no hay forma de que envíen dinero al exterior. Entonces, ahora lo que estoy pensando es el que ellos cedan su obra al teatro y a su vez se les pague a compositores que están acá para que les depositen el dinero, pero es todo un lío realmente. Es todo un gran problema que tengo que ir viendo cómo hacerlo, porque es dinero que tienen que depositarle los compositores y que me miran con cara como diciendo, no es tan fácil, por decirlo así. Entonces, esta es la única solución que yo encuentro a este problema que me plantean, así que voy a ver cómo lo hago, pero realmente no es algo que yo esperaba que pasara. La otra cuestión tiene que ver con Barry y con el pago de la editorial en dólares, de los derechos de la obra de Tristan Murail. Y esto, bueno, se puede...